Hola mi panas, ¿cómo están? Ok, les traigo una creepypasta sobre, las manos lo resisten, la pintura embrujada, bueno se los voy a contar esta historia, las manos lo resisten, The Andres Resisting, también conocida como la pintura embrujada de Ebay, es una famosa pintura que lleva años circulando por internet bajo una multitud de historias sobre su origen y la supuesta maldición que carga. La pintura fue creada en 1972 por el artista Bill Stoneham, y muestra a un niño y una muñeca de pie frente a una puerta de vidrio contra la cual hay varias manos. La pintura apareció por primera vez en Ebay, cuando fue puesta a la venta junto una historia que implica que está embrujada la historia decía que una pareja la halló en una vieja cervecería, la llevó a casa y la colgaron en la habitación de su hija de 4 años. Una mañana, la hija se quejó de que los dos niños de la pintura peleaban y entraban al cuarto durante la noche. Alarmados por esto, el padre colocó una cámara sensible al movimiento durante los tres meses siguientes, y que supuestamente tomó evidencia fotográfica en la cual el niño parecía salir de la pintura, amenazado por algo. Las fotos estaban en la página original, pero eran oscuras y quedaban abiertas a la interpretación, nota. Las he buscado pero solo he hallado una que en concreto no me parece espeluznante, y puede apreciarse en ellas que el niño intenta caminar fuera del marco, mientras la muñeca le apunta con una especie de AM. La pintura debía irse, y no nos haremos responsables de lo que ocurra luego de la compra, con eso finalizaba el artículo de Bentaneva y las manos le resisten es una pintura creada por el artista Bill Stoneham en 1972. Representa a un niño y una muñeca de pie frente a una puerta con paneles de vidrio, contra la cual se presionan muchas manos. Según Stoneham, el niño está basado en una fotografía de sí mismo a los 5 años. La puerta es una representación de la línea divisoria entre el mundo de la vigilia y el mundo de fantasía e imposibilidades, mientras que la muñeca es una guía que acompañará al niño a través de ella. Las manos titulares representan vidas o posibilidades alternativas. La pintura se convirtió en el tema de una leyenda urbana y un memorial de internet en febrero de 2000 cuando se publicó a la ventana junto con una descripción que implicaba que estaba enverujada. La pintura se exhibió por primera vez en la galería Fengarten en Beverly Hills, California, a principios de la década de 1970. Una muestra individual de Stoneham en la galería, que incluía la pieza, fue revisada por el crítico de arte en el Los Ángeles Times. Durante el espectáculo, la pintura fue comprada por el actor John Marley, conocido por su papel de Jack Walsh en El Padrino. Algún tiempo después de la muerte de Marley, la pintura fue encontrada en el sitio de una antigua cervecería por una pareja de ancianos californianos, como se indica en su listado original de Ebay. La pintura apareció en el sitio web de subastas Ebay en febrero de 2000. Según el vendedor, la pareja mencionada anteriormente, la pintura llevaba algún tipo de maldición. Su descripción de Ebay hizo una serie de afirmaciones de que la pintura estaba maldita o encantada. En esas afirmaciones se incluía que los personajes de la pintura se movían durante la noche y que a veces salían de la pintura y entraban en la habitación en la que se exhibía. También se incluyeron en la lista una serie de fotografías que supuestamente eran evidencia de un incidente en el que el personaje de la muñeca amenazó al personaje masculino con una pistola que ella sostenía, lo que provocó que intentara abandonar la pintura. Se incluyó un descargo de responsabilidad con el listado que exime al vendedor de toda responsabilidad si la pintura fue comprada después de una oferta inicial de 199 dólares, la pintura finalmente recibió 30 ofertas y se vendió por 1025 dólares. El comprador, Perception Gallery en Grand Rapids, Michigan, finalmente se puso en contacto con Bill Stoneham y le contó la inusual historia de su subasta en Ebay y su adquisición. Dijo estar bastante sorprendido por todas las historias y extrañas interpretaciones de las imágenes en la pintura. Según el artista, el objeto que los vendedores de Ebay presumen que es un arma no es más que una batería de celda seca y una maraña de cables. Stoneham recuerda que tanto el propietario de la galería en la que se exhibió la pintura por primera vez, como el crítico de arte que la reseñó, murieron al año de haber entrado en contacto con la pintura. Bueno ustedes que opinan, déjenmelo en los comentarios, bueno amigos eso ha sido todo, no olvides suscribirse, y activa la campanita de notificaciones, bueno mi panas, se cuida adiós.